¡Muy buenas compañeros! Bienvenidos a Frankie Quest, soy Fran y estamos hoy con un nuevo vídeo de Monster Hunter World Iceborne. En el vídeo de hoy chicos es un vídeo bastante cortito porque vengo a traerles más que nada lo que sería la información sobre la nueva CULVE TAROT. La nueva CULVE TAROT chicos, por si no lo sabéis, básicamente se ha implementado con el rango maestro. Y, a diferencia del anterior, básicamente no tenemos que hacer un cerco. Esta es simplemente una misión de cacería. Pero antes de entrar en detalles con el tema de la CULVE, deciros simplemente también si estáis esperando a lo que sería a la NAMI, la Aris y Curtida, deciros de que se ha retrasado. Estaba, digamos, planeado por parte de Capcom que saliera junto a la CULVE TAROT. Por eso vimos también el tema de la información que teníamos en la página web oficial de Capcom. Chequeamos como que salían juntos. Pero, por Twitter, dijeron de que se iba a retrasar. No sé si fue por algún tipo de problema o simplemente con todo el tema este de la cuarentena que estamos teniendo y todo esto ha influido en algún detalle. O simplemente es que la NAMI no está bien diseñada y que si no va a ser un pequeño ajuste hasta el 1 de mayo. Pero bueno, deciros de eso. Que si estáis esperando a la NAMI, deciros de que sale el 1 del próximo mes. O sea, de mayo. Bueno chicos, este vídeo vamos a dividirlo en dos partes. La primera, veremos los cambios del parche y en la segunda hablaremos de la CULVE del rango maestro y todas sus fases, sus nuevos ataques, etc. Para tomarnos un poquito más de tiempo y profundidad. Por si más que nada, los que venís aquí a este vídeo suelen tener que ver los cambios. Y el tema de la CULVE es que dejarlo para más secundario, digámoslo así. ¿Ok? Bien, para empezar chicos, lo primero que nada es que tendremos dos tipos de colgantes nuevos. ¿Vale? Estos, como digo, son colgantes gratuitos. No tienes que pagar por ellos. Que sería el colgante de la CULVE, dentro de la CULVE, que como estáis viendo, básicamente ahí se ve un poquito de las penas. Y luego teníamos el colgante dorado de CALLAR. ¿Ok? Que es exactamente igual, pero en blanco. Este sería uno de los añadidos que tendríamos. Otro de los añadidos nuevos en este parche, y por eso vamos al tema de la forja, sería el poder mejorar las ciguas de ataque. Y evasión hasta nivel 5, como estáis viendo básicamente en pantalla. Esto chicos, va a dar bastante juego, porque podríamos subir un nivel más a la CULVE y no tener que depender de tantas joyas de ataque para poder subirlo al máximo. Luego, siguiente. Lo que sería la armadura de la CULVE. Esto lo conseguiréis cuando derrotéis a la CULVE. Como dije, el tema de las fases y demás lo veremos después. Ahora vamos a ver un poco el detalle y las cosas nuevas. Primero, la CULVE y TAROT ALFA. Esta es la armadura de CULVE y TAROT ALFA, que a mí personalmente me encanta en cuanto al diseño de mujer. Y en nombre también está bastante guapa, ya lo dije anteriormente. Pero deciros que la CULVE ALFA está muy cañón. O sea, está brutal. Mientras que, por ejemplo, la beta no me acaba de convencer en cuanto al diseño, personalmente. Pero sí viene bastante bien en cuanto a lo que sería joyas, ¿vale? La diferencia entre una y otra, las habilidades, las vamos a ver ahora mismo en pantalla. Estas, quitando lo que sería el bonus de ataque que me va a dar SIGUA, el resto sería esto, ¿vale? Que sea alimento de oculto o munición plus, bonus crítico nivel 3, bonus de salud completa nivel 3, alcance entendido nivel 3, comida gratis nivel 3, velocidad al comer nivel 3, más bonus de mayo. Y en cuanto a lo que sería la esencia de CULVE y TAROT, lo que sería la habilidad de la armadura completa es muy sencillo. La primera, básicamente, es que si te subes super a cierto nivel, resistirás un ataque que normalmente te habría hecho desmayarte. El típica sangre fría feline, ¿vale? Te lo vas a dar la CULVE por defecto. Y la siguiente es comida gratis clave, la cual va a mejorar aún más allá el tema de comida gratis, que te va a dar al final un 75% de que se activen las veces que comes. Esta habilidad está pensada principalmente para un personaje support, ¿ok? Si os gusta dedicaros a proteger a vuestra party, esta armadura va a venir bastante bien. Y si la combináis con piezas de la beta, ya ni te cuento. Porque lo que digo, el problema de la alfa, como siempre, es que, por ejemplo, el casco no tiene joyas. Lo que sería luego, lo que sería el peto tiene dos joyas, pero son de rango 3. Lo que sería los guantes, una de rango 3 y una de rango 2. Luego, lo que sería la cintura, una de rango 2 y dos de rango 1. Y por último, las grebas. Tendrías una de rango 2 y dos de rango 1. Como veis, básicamente no tenéis ninguna joya de rango 4 y esto te va a reducir bastante el juego de la armadura. Lo digo por si alguien quiere ir con la armadura completa al 100%. Pero bueno, se puede hacer apaños. Se podría hacer apaños y poder llevarla a algún sitio. Pero como digo, está principalmente descantada para lo que sería support. Y bueno, si os preguntáis por el tema de la beta, muy sencillo. Ahí tenemos las próximas habilidades. Recordad, bono ataque y quitarlo, porque eso me lo ha dado así, guamía. Tendríamos bono crítico nivel 3, pero se va a comer nivel 3. Bono solo completa nivel 2. Elemento oculto munición plus nivel 1. Bono de mayo nivel 1. Y comida gratis nivel 1. Las habilidades especiales, las mismas que las anterior. Y en cuanto a joyas, aquí ya la cosa cambia. ¿Vale? Porque aquí tenemos ya que sería con el casco beta, dos joyas de rango 4 y una de rango 1. Que esto es bastante bestia en general. Y en cuanto a habilidad, la verdad que es comida gratis. Que bueno, está bien. ¿Vale? Ya está bien. Digámoslo así. Para un hábil de support te puede valer. Lo que sería después el peto. Velocidad con el nivel 3 de base. O sea, que esto para support va a venir bastante bien. Aunque yo creo que la armadura del Tigrex creo que sigue siendo mejor. Pero bueno, ya me comentaréis lo que soy support. Pero va a dar después. Espacio. Rango 4. Nivel. O sea, una joya de rango 4 y una joya de rango 3. Los guantes. Dos joyas de rango 4. Y bonus de crítico. Personalmente, muy buenos estos guantes. Lo veo bastante bien. Incluso para cualquier tipo de build creo que puede ser una muy buena pieza de arma. Habrá que comparar otros guantes. Pero creo que principalmente estos guantes pueden venirte bien para otros build que te montes. Incluso de DPS. Luego, la cintura. Lo que para mí es lo más flojo de esta armadura. Ya que el bono solo completa, salvo que vayas con armas a distancia, normalmente te vas a poner algún golpe que otro. Así que el bono solo completa, lo que es ese daño extra, no te sirve mucho. Te da un rango 3. Una joya de rango 4, perdón. Y una joya de rango 2. Lo cual podrías combinar un par de cosillas. Y ya por último, y no menos importante, lo que serían las pantalones. Y estos sí que son bastante buenos desde mi punto de vista. Que te dan bono crítico nivel 2. Una joya de rango 4. Y dos joyas de rango 1. Bien, eso es una parte chicos. Eso sería el tema de la armadura, como comentaba. Vamos ahora con otra parte añadida nueva. Que es el tema de los diseños. El tema de poder cambiarle un diseño de un arma a otro completamente distinto. Por ejemplo, vamos a coger esta misma, lo que sea Nitro Espada Safi. Y vamos a cambiarla completamente. Por ejemplo, vamos aquí a aumentar el equipo. La arma que queráis. Tiene que estar mejorada al máximo, eso sí. Porque será un aumento, ¿ok? Recordadlo. La vamos a aumentar. Y aquí vamos a poder darle a personalizar aspecto. ¿Ok? En personal aspecto vamos a poder cambiarle el diseño completo del arma. Y esto luego que se añadió Nubo en este parchi me parece bestial. Para empezar podemos cambiarle la base. ¿Vale? Que la base, digamos que es, como veis, el diseño de la propia arma. Teniendo diferentes diseñitos por aquí. También tenemos los diseños de la culetaro. Por si queréis ponerlo en plan dorado. Y los del callar. ¿Ok? Que este, por ejemplo, ya está bastante chulo. De verdad. No está mal. No está mal. Y luego también tenemos lo que sería en la segunda página. Ya poder cambiar el aspecto completo del arma que teníamos de Nitro Espada Safi. A otro. Como por ejemplo puede ser el del Tigrex. El del Deviljo. Deviljo Salvaje. Balazac. Balazac. El Gigante. El Gigante Regio. Belgana. Salisbalda. Safiyiba. Y otros muchos más, como estáis viendo. Bien. Otra cosita, chicos. Otra cosita. Vamos a equiparnos, por ejemplo, un arma de la culve. Una cualquiera. Mira, por ejemplo. Tengo la katana del Callar de Kadachi. ¿Ok? Sería esta katana. Esta sería una de las nuevas armas de la culve. Bueno, nueva. Son unas armas top tier de la culve, por si decirlo. Con su habilidad de elemento crítico. Añadido. Os lo enseño. Para que veáis que estoy hablando. ¿Vale? Que esto sería el tema de... Por si no lo sabéis. Por si no habéis hecho la culpa anteriormente. La culve tiene diferentes tipos de armas. Y las armas Callar suelen tener una habilidad propia que es elemento crítico. O estado crítico. Que, pendientemente, una cosa. Si tienes elemento, potencia el elemento cuando es un golpe crítico. Y si tienes un estado, potencia el estado crítico. Pero bueno. A lo que voy. Simplemente deciros que estas armas ahora también se pueden mejorar. Vamos un momento rápidamente a la forja. Vamos a mejorar el equipo. Ponemoslo equipado para poder verlo más rápido. Y como veis. Básicamente podemos mejorar el arma de nivel. Lo cual subirá el daño raw. Con materiales de la culve de tarot de rango maestro. Vamos a poner, por ejemplo, simplemente una araco espida dorada. Y veremos que podemos subir a nivel 5. Con lo cual pasamos de tener... Espérate. Le quitamos. Pasamos a tener 627 de daño raw. A 924 de daño raw. Y el filo en blanco aparte de subir el elemento. ¿Vale? Fijaros. Básicamente subimos 627. Nuestros 300 puntos de daño raw. Unos 150 puntos de daño elemental. Añadimos defensa. Y lo que no podemos hacer creo que es meterle aumentos. Lo cual va a ser un poco putada. Ahora vamos a probar. Vamos a subirle al máximo. Sí. Ahí estaría. Aumentar al máximo. Perfecto. Mejorar, mejor dicho. ¿Y podemos meterle aumentos? Sí, podemos meterle aumentos. Podemos meterle optimizaciones. De diferente tipo. Para seguir aumentando todavía el elemento del arma. Aún más. Si quisiéramos. O afinidad. Recordad que el tema de las armas de la... Culver. Si no tiene el diseño de este base. Por lo tanto se pueden meter modificaciones. Que yo recomiendo que lo hagáis. ¿Vale? Que pongáis modificaciones. Todas las que podáis. De algún tipo de cosa. Por ejemplo. Mejorar el elemento aún más allá. Que necesitáis esos tipos de materiales. Y cuando tengáis al máximo. Ya cambiar si queréis el aspecto. O lo que queráis. ¿Ok? Que con ahí podemos poner el aspecto que queramos. Una cosa más chicos. Cuando matemos por primera vez a la Culver. Aparte de desbloquear lo que ya comenté anteriormente. También desbloquearemos una nueva forma de alquimia. En el maxi fusionador. ¿Ok? Que si no vamos a alquimia desveladora. Venimos que tenemos ahora. Aparte de la fusión Zafi. Con la cual hacíamos armas de la Zafi Yiba. También tendríamos lo que sería alquimia Culver. Y alquimia Callar. ¿Ok? Básicamente con la alquimia Callar. Vamos a sacar esas armas que necesitamos. Obviamente va a pedir más puntos. Pero es lo importante. Yo la alquimia Culver no la usaría. ¿Vale? Porque te van a salir con un máximo tres armas. Pero suelen ser muy bajas. Es raro que salga una Callar. Por el contrario. Si usáis la Callar. Más salió siempre armas Callar top tier. Básicamente. Bueno. Siempre no. Casi siempre. Y lo único que tienes que hacer. Básicamente es gastar puntos. Y materiales de la Culver que estéis farmeando. Ya sea de rango alto. O sea de rango maestro. Yo personalmente digo que ya no es necesario que hagáis la Culver de rango alto. Yo pensaba que sí en un principio. Pero no es necesario. ¿Vale? Porque ya. Con materiales de rango maestro. Te van a dar igualmente también lo que sirven las armas. Podéis farmearlo de esta manera. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a poner por ejemplo. Mira. Una rango espiral dorada. Sin problema. Así lo sacamos todo del tirón. Sin dos puntos. Vamos a fusionar. Sí. Y ya vamos a sacar tres armas incandescentes. O que sean tres armas de Callar. Va a ser posible. Vemos el resultado. Tasamos. Y ahí tenemos. ¿Vale? Aquí tendríamos lo que sería. Por ejemplo. Mira. Me ha salido el rifle Callar. Que es básicamente de Val. Con elemento crítico. Me ha salido. Este no es bueno. Porque no me da elemento crítico. O sea. No es un arma de Callar. Simplemente es una arma de Tarot. Esta es una gaita de Callar. Así que esta también es buena. En cuanto al elemento agua. Digamos que estas armas que veis vosotros chicos de Callar. Son más top tier que habían en Culver anteriormente. Así que bueno. Mira. Me ha salido dos de tres. Lo bueno está nada mal. También es cierto que si tenéis muy mala suerte. Puede que no salga ninguna. Todas sean de Culver. Pero si tenéis buena suerte. Debo salir tres Callar. Y esto tiene muchas más posibilidades. Que la alquimia Culver. ¿Vale? Tened esto siempre en cuenta. Así que bueno. Si necesitáis armas de la Culver. Chicos. No es necesario que hagáis la Culver en alto. Vais directamente aquí. Y hacéis la Culver de Rango Maestro. Y con lo que más materiales. Podéis haceros el tema de la alquimia. ¿Ok? Esta es la mejor forma. De sacaros lo más rápido posible. Y creedme. La Culver va a dar bastantes materiales. Así que no creo que tengáis problemas de ese tipo. Tendréis problemas de punto. Si acaso. Y bueno chicos. Ahora sí vamos a entrar a lo que sería en tema de detalles. O mejor dicho. Vamos a explicaros un poco las fases nuevas. Que tiene la Culver de Tarot. En Rango Maestro. Para empezar chicos. Para coger la misión. Pues si estáis buscándolo. No es un cerco. ¿Vale? Tenéis que ir simplemente a Nueva Misión. Rango Maestro. Os vais a Eventos. Y en la parte final de la lista. En este caso. Tenemos la misión que se llama. Fiebre del Oro Eterna. ¿Ok? En la cual nos enfrentaremos a la Culver. Bueno chicos. Ahora sí. Vamos a entrar a lo que sería. La misión de la Culver. O lo que digamos. Vamos a ver las diferencias que ésta tiene. En comparación con la de Rango Alto. Bien. Para empezar chicos. Deciros que la Culver de Tarot. De Rango Maestro. No es como la de Rango Alto. En cuanto al cerco. ¿Vale? No es un cerco. Como ya dije anteriormente. Es básicamente un evento. Por tanto. Podréis jugar hasta un máximo. De 4 jugadores. En cuanto a la situación de la cacería. Si os preguntáis por ejemplo. Si es parecido a la Safiyiba. O similar. Sí. Aunque ponga 50 minutos de cacería. En verdad. Son 20 con 55. Y esto. Teniendo en cuenta. Que se ha movido la Culver. De la zona 2 a la zona 3. Y la zona 3 a la zona 4. ¿Vale? Es posible. Que si no haces daño suficiente. De la zona número 2. Que es justamente. Donde arranca el combate. Esta. Huya. Así que tenéis que tener un buen DPS. Para que se vaya moviendo. Deciros que esta Culver. Es como en Behemoth. En rango. Alto. Archicurtido. Digamos. En Behemoth. Experto. Creo que se llamaba. Si no equivoco. En el cual. En una carrera de DPS. Si tú no hacías el DPS. Oportuno. El Behemoth. Tira el meteorito. Y se morían todos. Aquí en este caso. Si no haces el DPS. Oportuno. La Culver se pirará. ¿Vale? El combate. Y tenéis que empezar a hacer otra vez. Recordad que esto no tiene daño acumulativo. ¿Vale? Esto tienes que hacer la del tirón. Si huye. Os quedáis sin carvearla. Es así de sencillo. Así que. Chicos. Preparad una buena build. Para poder hacer mucho daño. O ir con un equipo coordinado. ¿Vale? Puede ir una persona de support. Sin ningún tipo de problema. Y puede ir una persona con simplemente. Ballesta ligera o pesada. Con sticky. Para tirarlo constantemente al suelo. Mientras que hayan dos personas. Que se me pueden cargar del daño. Es muy probable. Matarla sin ningún tipo de problema. Decido que en cuanto a que se llena el tema. De la vida. De la Culver. Yo decirle que estos datos. No son míos. ¿Vale? No me he puesto a contar. Todo el daño que le hago. Simplemente lo he sacado de otro vídeo. ¿Ok? Y lo pondréis por supuesto en la descripción. Por su interés al canal este. De matemáticas. Del Monster Hunter. Se comenta de que la Culver. Tiene 44.000 de vida. Cuando juegas en solitario. Lo que sigan 44K de HP. Mientras que si juegas con 4 jugadores. Tienes 108.000 de vida. ¿Ok? Tener estos números más o menos en mente. Porque ese será el daño que tenéis que causarle. Para poder matarla. Esto es el daño. Digamos su vida total. ¿Bien? Perfecto. Dicho esto chicos. Entonces como comentaba. Para poder hacer que la Culver se mueva de área. Lo que tenemos que hacer primero que nada es. Primero. Cuando le quitemos lo que sería el 20% de vida a la Culver. Esta se pondrá en modo incandescente. En el cual le podremos causar más daño. A lo que sea el cuerpo. Porque se pondrá en modo rojo. O mejor dicho. Modo dorado. Y veremos como nuestros golpes van a hacerle mucho más daño que lo que hacíamos anteriormente. Luego. Cuando le quitemos un 10% más de vida. Se perderá el manto. ¿Vale? El manto este que tiene encima. Lo perderá completamente. Y se moverá al área número 3. ¿Ok? En el área número 3. Cuando le caucemos daño suficiente para que quede justamente el 40% de su vida total. Esta se moverá al área número 4. Como digo. Si no vais muy rápido aquí en cuanto daño. La Culver se pirará muy fácil. ¿Ok? Así que tenedlo en cuenta. Ahora sí. Entramos en detalle en lo que serían las fases. Lo que serían las zonas número 2. Zona número 3. Y zona número 4. En la zona número 2. ¿Vale? La Culver va a ser bastante lenta. En general. ¿Vale? Te va a dar tiempo de esquivarlo sin muchos problemas. Y no suele hacer ataques de fuego. Salvo que esté incandescente. Una vez que pases de la zona número 2 a la zona número 3. Aquí recomiendo que vengáis con el manto ignífugo. Porque aquí ya empezarán a hacer ataques de fuego constantemente. Y si tenéis manto ignífugo. Creerme. Vas a evitar que os mate en más de una ocasión. Sobre todo. Mucho cuidado. Con el aliento de lava frontal. Que lanza con una especie de camino. Recto. Que llega literalmente de un punto a otro del mapa. Así que si veis que hacéis esto. No corréis hacia atrás. Corréis hacia los lados. Y siempre buscando una zona donde no tengas pared muy cerca. Porque puede ser que tú pienses. Me voy a un lado. Y puedo esquivarlo. Y a muerte quedes encerrado en una parte en la cual. No te quedes otra. Y vas a acabar muriendo. En el supuesto de que pase esto. Tener siempre a mano. Las cápsulas para volver a base. Más vale. Que escapéis con una cápsula. A que muráis. Porque si muráis perderéis los buffos de comida. Perderéis muchas cosas. Incluso perderéis tiempo. Con la cápsula. Si no tendréis que volver a base. Recuperad los suplementos. Si queréis de paso. Y volvéis corriendo. No perdéis más tiempo que ese. Recordad que si morís. Tenéis que rebufaros todo. Y todo el tema este. ¿Bien? Así que consejo. Llevaros para la zona 3. Dos cosas. Manto y mi fugo. Y las bolas transportadoras. Son muy fáciles. Y podéis comprarlas en la tienda. Si no tenéis que afectar a ninguna. ¿Ok? Perfecto. Teniéndose en cuenta. Que más cositas podemos aprender. La zona número 3. Primer detalle. Las talactitas. ¿Vale? En rango alto. Teníamos 3 talactitas. Para poder lanzarlas encima. A la culve. Aquí solo tendremos una. Y estará en la zona de la tierra. Justo debajo de uno de los geysers de fuego. ¿Ok? Así que si os coordináis bien. Podréis causarle la talactita de daño. Que le caerá encima. Y esto causará. Creo que son alrededor de unos 4.000 de vida. Si no me equivoco. Y luego. El geyser de fuego. Va a estar escupiendo lava. Que causará unos 150 puntos de daño. Por cada vez que sale. La expulsión de fuego. ¿Ok? Bien. Deciros chicos. Que si podéis. Si queréis romperle los cuernos. Aprovecháis en esta zona hacerlo. ¿Vale? Aprovechad de hacerle todo el daño que podáis en los cuernos. Porque en la zona 4. Va a ser un poquito más complicado. Va a ser un poquito más complicado. Porque vas a tener. Uno. Lo que sería. La culve va a tirarte más fuego. Va a tirar más lava en el área. Y dos. Va cuando se cabree. Va a lanzar fuego al techo. Y va a empezar a caer. Digamos. Fuego dorado. Mejor dicho. Oro del techo. Con lo cual. Si te caes encima. Te va a causar mucho daño. ¿Ok? Así que bueno. Si no habéis conseguido romperle los cuernos. En la zona 3. Y la rompéis en la zona 4. Si alguien tiene disparos en un sueño. O tiene un arma de sueño. Lo ideal sería que lo durmáis aquí. Para poder cargarlos tranquilamente. Y es eso. Centraros. En carbear. Las cosas cuando cambie de sitio. Sé que mucha gente dirá. Es que si no carbeo. Me pierdo los materiales. Pero si. Lo dedicáis a carbear. Mientras vuestro equipo está haciendo daño. Es posible que por culpa vuestra. Ese falta de daño. No sea lo suficiente para matarla. ¿Ok? O para que esta misma se mueva a la siguiente. Sin embargo. Lo que hace esta transición de área 2. Área 3. Área 3. Área 4. Os va a dar tiempo perfectamente. De carbear los 4 objetos. Sin ningún tipo de problema. Ahora chicos. Ya he comentado la zona número 2. Número 3. La zona número 4. ¿Qué tiene esto de peculiar? ¿Y qué cambios hay aquí? Muy sencillo. Primero. La culve. Cuando se cabree. Tirará su fuego al techo. Y empieza a caer. Como dije anteriormente. Oro. ¿Vale? Ese oro fundido. Si le cae encima. Te va a causar mucho daño. ¿Eh? Como tú tienes resistencia al fuego alta. Te puede incluso casi guansodear. Así que cuidadito con esto. Veréis. Toda forma siempre marcada. Como empiezan a caer como gotitas. Y luego caerá el pegote. Así que evitarlo. ¿Bien? Ese es el primer consejo. Segundo. La culve. Como dije. Aquí básicamente se van a centrar en muchos ataques de fuego. O sea. Con el tema del aliento de fuego. Que quita mucha vida. Y es muy rápido. Y luego el aliento de lava. Que lanza el lava. O mejor dicho. Oro líquido por el suelo. Y si te pilla. Te va. Literalmente. Como tengo más trinco de fuego. Te va a matar. O tengáis las cápsulas de. De humo. Para volver a la base. Si tenéis a alguien que lo vaya curando. Perfecto. Igualmente. Si vais en casería con otra gente. Y sobre todo que se va enterrando. Llevaros vosotros. Fuentes de vida. Y polvos de vida. Porque os va a hacer falta. Si veis que pillan a alguien en medio del fuego. ¿Ok? Estaros muy atentos de eso. Porque va a hacer falta. Y es muy fácil que la gente muera con esto. Yo he muerto un sinfín de veces. No digo que yo sea el primero que no muere. Yo muero muchas veces con este bicho. Por el tema del fuego. Más que nada. Bien. En cuanto a ataques nuevos que tiene en esta zona. Básicamente tiene dos. En verdad tiene tres. Pero uno de ellos no lo cuento mucho. Básicamente uno es que te va a pegar con la palma. En la cual la levanta. Y te va a dar casi siempre perfectamente tiempo de esquivarla sin ningún problema. Y luego lo lanza contra el suelo. Tiene otro ataque. Que básicamente es que esta se pone como a dos patas. Como que preparándose para saltar. Y cae en plancha. Y ya por último tiene un nuevo movimiento chicos. Que nosotros llamamos la iguana. En el cual coge el pilar central. Se enrosca. Tira un fuego hacia arriba. Y empieza a llover del techo. Oro hirviendo. Así que mucho cuidado con esto. Como digo. No es un combate difícil. ¿Vale? Es un combate de estar organizado. Si tienes un equipo bien montado. No creo que haya problema en hacerla. ¿Bien? Pues chicos. Poco más. Sé que me he liado mucho con el tema de la culve. Pero lo siento. Tenía que comentar muchas cositas de ella. Y nada. Simplemente espero que este vídeo os ayude. A darle caza y derrotarla. Deciros que estoy también. Deciros también que aparte estoy intentando derrotarla en solitario. Ya que es muy viable. Pero siempre se me queda a muy poco vida. O se me escapa. O me mata a mí. Una de dos. Cuando saco un vídeo completo en el cual la derrote. Lo traeré al canal y os lo enseñaré. ¿Ok? Así que nada chicos. Sin más. Me despido yo ya. Espero que este vídeo sea de mucha utilidad. Sobre todo la gente que está empezando a derrotar a la culve. Pero ofretándose a ella por primera vez. Y nada. Como siempre digo compis. Dadle un buen like al vídeo si os ha gustado. Suscribiros para más. Compartidlo con vuestros compañeros cazadores que tengáis por ahí. Y por supuesto no olvidéis darle a la campanita para que os notifique del siguiente vídeo. Cuando lo suba. Y sin más chicos. Como siempre decimos aquí en este canal. ¿Cómo es compis? ¡Happy Hunting! Nos vemos en el próximo. ¡Chao!